Hay muchacha encantadora que tienes que con tus miradas te robas A cualquier distraído su atención y esa mirada penetrante que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido quiero dibujarlo para tenerlo conmigo siendo bien sagrado Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano Y hacerte otra Mona Lisa y decir que tiene la misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como dejas morir a un hombre Ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira Pues que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como dejas morir a un hombre Música 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 Ay me cuentan que vive orgullosa De que ellos a su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener llanto y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como dejas morir a un hombre Música Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira Pues que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como dejas morir a un hombre Música Y para mis nenas lindas Wendy y Lenny Con cariño Música 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 Música